Vamos a hacer un resumen de cómo es que aumenta la presión diastólica. Dijimos que la presión diastólica va a estar aumentada poquito por el aumento del volumen latido. Esto es igual que para la presión sistólica, entonces ahorita no lo voy a mencionar. Recordemos que no es tanto el efecto que se produce del aumento del volumen latido en la presión diastólica como lo es en la presión sistólica, entonces este casi lo vamos a desconsiderar. ¿Qué pasa si aumentamos la frecuencia? Al aumentar la frecuencia, dijimos aquí tenemos el corazón, aquí tenemos el corazón, aquí tenemos la orta, tenemos la sangre que está llegando a la orta y que finalmente se va a ir a las arterias periféricas. Digamos que el volumen latido son 70 latidos por 70 mililitros, entonces aquí al final de la sístole, aquí vamos a tener 70 latidos, 70 mililitros. Cuando se relaje el ventrículo, pues la sangre se está yendo a las arterias periféricas. Digamos que la dilatación, que la diástole del ventrículo eran tres segundos. O sea, nada más como un ejemplo, dijimos son tres segundos. En esos tres segundos tenemos que la sangre se está yendo a las arterias periféricas y digamos que se fueron 50 mililitros. Entonces aquí se nos quedan, en la orta se quedan 20 mililitros. Dijimos que no es que toda la sangre se fuera, sino que si hay un porcentaje que se queda. Dijimos que se quedan 20 mililitros. Si aumenta la frecuencia, esto quiere decir que tiene que hacer más número de sístole y diástole el ventrículo en la unidad de un minuto. Y si aumenta el número de veces que tiene que ser sístole y diástole, obviamente la duración de la sístole y la duración de la diástole tienen que disminuir para que pueda aumentar el número de veces que lo hace. Entonces, el número o la duración de la diástole va a disminuir. Dijimos, pasa por ejemplo a 1.5 segundos. En 1.5 segundos no se van a haber ido los 50 mililitros, sino que nada más se van a haber ido, por ejemplo, 30 mililitros y entonces nos quedamos aquí con 40 mililitros. Con 40 mililitros. Y luego, pues vuelve a empezar, el día en el siguiente latido de 70 mililitros, en 1.5 segundos nada más se van 30 mililitros y se quedan 40 mililitros. Al tener más sangre aquí, como es el caso de aumento del stroke volume, cualquier cosa que nos haga tener más sangre aquí, nos hace un aumento de la presión diastólica. Y además, porque tenemos aumento de la sangre, tenemos aumento de las partículas que están chocando en esta unidad de aire. Ahora, ¿qué pasa con la voz o dilatación y la voz o con sección? Aquí tenemos las arterias periféricas, aquí las arterias periféricas. Lo que hace que la sangre se vaya de la aorta ascendente a las arterias periféricas es que hay más presión en la aorta ascendente que en las arterias periféricas. Por eso es que la sangre va de donde hay más a donde hay menos, va de la aorta ascendente a las arterias periféricas. Si hacemos una vasodilatación de las arterias periféricas, va a disminuir más la presión aquí, comparada con la presión de aquí de la aorta. Ya vimos por qué, como tres videos anteriores ya pasa por qué, si aumentamos el volumen disminuye la presión, pero bueno, si aumentamos el volumen o el diámetro de la arteria, disminuye la presión. Entonces aquí tenemos un mayor gradiente de presión, entonces es más fácil que la sangre se pase de la aorta descendente a las arterias periféricas, entonces si tenemos que más sangre se está pasando, menos sangre se nos va a quedar aquí en la aorta, entonces va a disminuir la presión. Si lo vemos al revés, si tenemos vasoconstricción, si hacemos vasoconstricción de las arterias, entonces sí, de todos modos hay menos presión aquí que en la aorta, pero el gradiente de presión es menor. Entonces al ser menor, cuesta más trabajo que la sangre se vaya a la circulación periférica. Sí, de todos modos se va, pero cuesta más trabajo, entonces más sangre se nos va a quedar en la aorta, tenemos más volumen aquí en la aorta, entonces tenemos más partículas que pueden chocar en la unidad de aire, entonces aumenta la presión diastólica. Nos vemos en el siguiente video con la presión de pulso.